Continuamos con el programa. Cuando la Virgen de Juan Lupe está poniendo las flores de la verdad en la tilma, y ahí se plasma su imagen, ella está siendo un matrimonio espiritual con el pueblo, con nosotros. Por eso es tan bonito esto, precioso. Y finalmente venimos en el momento en que se representa, cuando le entrega la señal, ¿qué es la señal? Las flores, ¿verdad? Le entrega las flores al obispo, las flores de la verdad de Dios en este cerro pedregoso muerto. Sin embargo, están las flores que le llama rosas de Castilla. Quiero decirles que rosas en aquel tiempo significa variedad de flores. De Castilla quiere decir extraordinarias, fuera de este mundo, de Castilla. ¿Por qué? Porque Castilla era el único otro mundo que conocían los indígenas. En otras palabras, flores extraordinarias. Y entonces desenrolla su tilma blanca, era un masehual, no podía decorar su ropa. Yo veo que ustedes, todos ustedes son nobles porque todos traen decorado su ropa. Un masehual tenía que usar blanco, así la tilma, ¿cómo dicen? Cruda, ¿no? No, sin color. Por eso está muy bien Juan Diego representado con su tilma, le da las flores al obispo que está aquí y ahí es el momento en donde se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe. En otras palabras, ella con sus colores, con sus dibujos, porque ella sí es noble, es emperatriz, se plasma en la tilma del indígena y con esto lo está dignificando al indígena, al masehual. Y entonces, la señal ya no son solamente las flores, sino que ahora es la imagen en la tilma de Juan Diego que se convierte en señal. La tilma era de Juan Diego, pero con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, su persona, que significa la tilma, ya no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece la señal? Al obispo. ¿Y esto significa qué? Nuestra iglesia católica, con sus obispos, con sus consagrados, con sus laicos, todos juntos con Santa María de Guadalupe. Pero hay algo más, la Virgen de Guadalupe, la imagen es una mujer embarazada, tiene a Jesús en su inmaculado vientre, por lo tanto, está plasmado Jesús, está en nuestro ser, a través de María. Es Jesús con nosotros, por medio de María. ¿Qué tal? Es nuestra iglesia católica. Y aquí representan también a dominicos, estos son dominicos, el virrey, gente civil, gente consagrada, ahí se ven, los monaguillos, los indígenas, los españoles, ella es patrona de todo el continente americano. Así que con todos formamos la única casita de Dios, a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ves, mi hijo? Muy bien, que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien. A la Virgen de Guadalupe, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, te pido por todos mis hermanos que están aquí, cuídalos, ayúdalos, protégelos, acompáñalos, llévalos siempre en el hueco de tu manto, en el cruce de tus brazos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga mucho, que estén muy bien. Aquí tenemos el altar. Ponzanelli es el autor de este altar de mármol, un italiano, un artista muy, muy importante. Es un altar muy parecido al altar que se formó... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí tenemos más de cerca este hermoso altar. Ahí tenemos el arcángel San Miguel. Que como decía, es uno de los más importantes, que derrota el mal. Y ahí está con esa lanza, derrotando al mal. Y tenemos el arcángel Gabriel, que es quien le anuncia a María, el ser la madre de Dios. Aquí están los dos más importantes arcángeles, con esta imagen de Santa María de Guadalupe. Es una copia, evidentemente, del siglo XVIII. En este altar, que les digo, recuerda, no es exacto, pero recuerda mucho al altar de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí están estas rosas conmemorativas. También está hasta arriba, hasta lo más alto, está un mosaico realmente hermoso, con los papas, con ángeles, está incluso el cabildo, etc. Son ya cosas más modernas, en donde evidentemente manifiestan toda una devoción. Este, sí, se haces bien saludado en tomar esta parte de aquí, despacito, acá, esta águila, en el nopal, que es el escudo de México, prácticamente es el escudo de México. Más o menos así lo teníamos evocado también, en aquel conjunto escultórico que vimos con el nopal. Aquí está claramente esta águila, que está en este nopal, en este cactus, con esas tunas, que son importantes también en el escudo, ya que las tunas rojas significaban o representaban corazones. El águila devorando la serpiente, la serpiente representaba para los indígenas el líquido precioso, la sangre, así que es corazones y sangre que se ofrecen al sol. Acuérdate que el águila es el ave que llega lo más alto y que se consideraba en muchas ocasiones representante del sol. Ahí tenemos este marco maravilloso central del altar de Santa María de Guadalupe, en esta capilla del cerro del Tepeyac. Seguimos. Sigue tomando aquí, que qué bonita es la sacristía, es una chulada, desde los muebles, este mueble es precioso, mira nada más, sigue tomando este mueble, seguramente del siglo XVIII, es hermoso. Aquí tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, que ya es moderno, si más o menos conozco la obra de Goyi, la escultora que hizo seguramente esta estatua. Y me interesa también que tomes el lavamano, que es muy bonito también, y que también nos recordará aquel lavamanos que vimos en la primera ermita del Tepeyac, allá abajo, en el llano del Tepeyac, tenía, claro, este lavamanos ya es más moderno, por supuesto, pero es cuando los sacerdotes que van a celebrar la Santa Misa, se tiene uno que lavar en este lugar. Bueno, aquí, el confesionario, vamos a verlo. Ah, guau, sí, está precioso. Mira qué bonito confesionario. Ya está en este lugar, ya no se utiliza tanto así en este tiempo, pero realmente es una pieza muy, muy hermosa. No se utiliza tanto así en este lugar, no se utiliza tanto así en este lugar. No se utiliza tanto así en este lugar, Hermanos míos, estamos ya bajando el Cerro del Tepeyac ya por el poniente. Generalmente es aquí donde subimos más bien en el Rosario del Amor Guadalupano que muchos de ustedes conocen y además han seguido con nosotros todos los días 12 de cada mes. Salvador, detente ahí tantito porque ahora me dejas bajar, porque mira nada más qué bonito marco. Se está volviendo. Vas a tomar desde aquí la Basílica de Guadalupe, porque aquí se ve muy bien todo, todo esto. Que generalmente no lo vemos porque aquí es donde subimos, más que bajamos y ahora estamos haciéndolo un poco al revés. Que Dios los bendiga. Lo más alto del Tepeyac cuando escuchó su nombre Juanito, Juan Diego Otzin. Nosotros estamos haciendo este trayecto al revés, estamos bajando donde él subió. Todo este cerro se transforma. Se transformó en el momento en que el 9, sábado, sábado 9 de diciembre, venía Juan Diego precisamente por esta parte de aquí, acá abajo, por esta parte de acá, que sería actualmente Misterios. Aquí está la calle de Misterios. Y él ve todo este cerro transformado y escucha su nombre, Juanito Juan Diego Otzin, y sube por este lugar en donde nosotros, como les digo, estamos bajando. Estamos de salida mientras que él subía el cerro. Es un día muy importante el sábado, porque recuerda que el sábado está dedicado litúrgicamente a María. Así que es llegar a Jesús a través de María. 9 de diciembre, además, estamos en la octava de la Inmaculada Concepción. Recuerda que la imagen de la Virgen de Guadalupe precisamente es una Inmaculada Concepción, como lo describe Apocalipsis 12. Ahí está el edificio del bautisterio donde se dan las pláticas pre-bautismales y prácticamente estamos aquí en la escalinata de la subida a este maravilloso cerro del Tepeyac. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, Dios mediante, y que nos ayude Dios, la Virgen de Guadalupe y claro, cada uno de ustedes, para poder construir esta magna obra. Que incluso te diré que ya la Comisión para América Latina, allá en el Vaticano, la Pontificia Comisión para América Latina, ya ha colaborado para la construcción del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Así mismo han colaborado algunas personas muy amables y yo lo que quiero es que muchas de las personas pudieran participar. De hecho, también se ha colaborado por parte de los Caballeros de Colón y algunas otras personalidades, como te digo. Pero ojalá que todos se unieran a este esfuerzo de tener este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, donde podemos continuar investigando, estudiando, analizando cada cosa de lo que significa el acontecimiento guadalupano y darlo al mundo entero. Poco a poco con la cámara vamos viendo esta parte de la construcción atrás de lo que es la antigua Basílica de Guadalupe. Esta construcción es más moderna, digo más moderna, 1930 más o menos, cuando se construye esta parte del gran santuario antiguo de la Virgen Santísima de Guadalupe y que actualmente es museo. Es el museo de la Basílica. Mucha gente no sabe que aquí en la Basílica tenemos este museo donde se encuentran las obras más importantes de tantos siglos de artistas que pusieron todo su conocimiento, su inspiración artística para dar unas obras maravillosas dedicadas a la Virgen Santísima de Guadalupe. Vamos a ver un poquito de este museo. Venga. La fachada es hermosa, sigue el mismo contexto de todo el cuerpo del santuario. La fachada aquí con este relieve o bajo relieve de Santa María de Guadalupe, una escultura en cantera. Estamos en la sala de los exvotos. Me da tantísimo gusto que así escuelas vengan a recibir más del conocimiento de Santa María de Guadalupe. Además de que están en la edad de que todo memorizan, todo se les pega. Aquí tenemos exvotos, es decir, es un testimonio. Exvotos significa dar testimonio. Son testimonios de los milagros que ha hecho la Virgen Santísima de Guadalupe. Muchos de ellos son de accidentes, muchos de ellos son de enfermedad. Ahí tenemos los casos en una forma pictórica, vamos a llamarle hasta ingenua, muy hermosa y contando la historia del suceso. Ahí obviamente tenemos obras que son muy populares, de una manufactura muy transparente, muy sincera, muy verdadera. En 1926, por ejemplo, aquello acá en Tacubaya, que es de 1953, tenemos de muchos años. Y no son solamente estos, porque hay tantos exvotos. Lo que pasa es que no se pueden exponer en las salas, porque si no se llenaría todo el museo. Son tantos y tantos milagros que ha hecho Santa María de Guadalupe en tantos siglos. Y lo más hermoso es que precisamente la gente lo reconoce. Por eso son exvotos. Doy testimonio de que la Virgen de Guadalupe me hizo tal o cual milagro y lo sigue haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un exvoto muy interesante de 1924, aquí de 39, de 49. O sea, ahí está, 1910, mira, 1910, ahí, ahí está. Pero no solamente en marques eso, sino todo el exvoto exacto. Para que vean de lo que pasó, un accidente ahí de un autobús o algo así. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Este es el 54, déjame ver si encontramos algo todavía más antiguo. Mil ochocientos, noventa, cincuenta o noventa, ahí está. Mil ochocientos, tal parece noventa o cincuenta. Es que el cinco a veces lo hacen tipo nueve, que es complicado. Hay que ver toda la escritura para definir con más claridad de qué año es. A veces tiene la advocación guadalupana y a veces también otro tipo de advocación. O juntos a veces dos advocaciones. Es que depende de las personas a quién se encomendaron. Pero podemos ver mucho de Guadalupe. Por supuesto, acá tenemos uno de 1893. Ese es muy antiguo también, muy interesante. Estamos viendo, a ver si encontramos otro, también. 1930, 1800, acá hay otro, mira. 24 de agosto, 1880 y tantos. Está un poquito borroso el último dígito. Aquí ya está muy borroso. ¿Será este que dice de 1700? ¿Cuál será? Porque acá también está muy borroso y también muy antiguo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.